Ya suman 31 los médicos que pierden la vida luchando por salvar la de otro. La presidenta del Colegio Médico de Honduras, Suyapa Figueroa, detalla una de las razones por qué muchos galenos se han enfermado y fallecido. Todos sabemos la deficiencia en la cantidad y en la calidad del equipo de bioseguridad que ha tenido el personal sanitario. Y esta ha sido la principal razón por la cual muchos de nuestros colegas han enfermado y han fallecido. Por su parte, el doctor Hugo Fiallos, médico del Seguro Social, señala que si ellos se agotan o siguen muriendo, los recursos cada día serán menos y la población no querrá ir a los hospitales. Y eso, lo único que va a causar, va a ser un caos peor al que actualmente estamos. ¿Por qué? Porque no hay gente que pueda atenderle. Si los médicos caen, cae el pueblo, porque nosotros también somos del pueblo. El dirigente de las enfermeras y enfermeros, Javier Lara, igual detalla cuánto es el porcentaje de su área que hoy están infectados. Tenemos ya el 45% del personal de enfermería que está siendo afectado por esta pandemia, Los especialistas de la salud hoy más que nunca hacen ese llamado a la población a que se cuide y que tomen las medidas de bioseguridad, porque de seguir así vendrán más infectados y más decesos. Desde Ciudad Pamedios y Notifides, le invitamos a que juntos erradiquemos el coronavirus. Les informó Janet Lagos.